Yeah, yeah High quality on the beat Baby, si tú te vas No quiero que vuelvas Sé que me vas a cerrar Cuando veas que ya yo tengo miles más Me dice que ya yo ni la amo Pero me está pidiendo algo Que todavía no me das Vamos a enredarnos en la frisa Ya no entiendo tu prisa Quiere amor a tan cortedad Y te quedarás con la soledad Yeah Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer Yeah Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer Por el culo de una mujer Yeah Espérate baby, si tú te vas Yo no cojo lucha Vas a llorar, me vas a extrañarme Cuando enjabonaba tu espalda en la ducha Cuando te celaba todos los días Cuando te daba todos los días Aunque esté con el ma y tú eres mía Tú lo sabes bien más y no te rías Nadie como yo te va a saber tocar Ese punto exacto que te lleva a encontrar La sente y la corriente en tu cuerpo y volar Y mirarlo de esa forma, baby Que me encanta Que me mata Que me mata Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer Baby, ya no estoy para los atrasos Ni para tus besos ni abrazos Pero si quieres dame un pedazo Aunque después yo no te haga caso My baby, no me hables de amor Háblame de Gucci, Fendi, Dior Yeah My baby, no me hables de amor Háblame de dinero mejor Mami, dime por qué te vas Si tú siempre vas a volver Ya yo sé lo que tú das Ma, yo no nací ayer Tú también equivocas Si piensas que me voy a joder Por ese culo, pero no tiene poder My, dime por qué te das Tanto puesto, yo no sé ¿Será que ella me ama o será el Moe? Y yo sé que ella se va Pero no confío, mujer Si tú te vas, yo no soy el que voy a perder Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer Yeah Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer El toro de una mujer Sendó, cabrón Adiós, carrión El adiós, carrión El adiós, carrión Sendó, cabrón Ya, jodí, me High quality On the beat Durán the coach El adiós, carrión Sendó, cabrón Dears, carrión Sentió, cabrón duo Perdón